Ejemplar lo que ocurrió en Huasca, Cundinamarca, donde una familia sorprendió al alcalde que le llevaba un mercado. Mire lo que le pasó. Nos encontramos en la casa de Rafael Alfonso, quien iba a recibir una de las ayudas, pero él muy honestamente nos acaba de decir que él es pensionado y que ese mercado le puede recibir otra persona. Yo, Rafael, le agradezco por su sinceridad y quiero unas palabras para la comunidad del municipio. A usted, señor alcalde, muchas gracias por tenernos en cuenta. De todas formas, pues, les agradezco mucho por su buena intención. Pero, pues, si hay otra persona que lo necesite, entonces, con mucho gusto y nuevamente muchas gracias, señor alcalde. A usted, Rafael, con su vida. O sea, muchos, sígan al ejército de él. A todos, muchas gracias.